La lancha de Oscar López, detrás de como a 15 o 20 pies, todos los demás kayaks y luego Dragon Boat y luego los motorizados, el bote y los jetis que están por ahí. La policía municipal cortando en nuestro lado izquierdo. O sea que vamos a tener, vamos a tener que irnos con la lancha de Cataña y con ningún otro bote que lo levanten. Vuelvo a casa, vuelvo compañera Vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto Vuelvo sur, saludo mi desierto Vuelvo a renacer, amado pueblo Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida vuelvo A vivir en mi país Mi equipaje del desierto, amistad fraterna de otros suelos Atrás dejo penas y desvelos, vuelvo por vivir de nuevo entero Vuelvo, amor, vuelvo a saciar mi ser de ti Vuelvo, mira, vuelvo a vivir en mi país No me doy por júbilo, no quiero El amor de miles que estuvieron Vuelvo, pido claridad por los misterios, manusiares, tristes, desconsuelos Vuelvo, amor, vuelvo, por la encarcelación de Oscar, a saciar mi ser de ti Vuelvo, pido claridad por los misterios, manusiares, tristes, desconsuelos Vuelvo, pido claridad por los misterios, manusiares, tristes, desconsuelos La historia es unidos y juntos vamos a lograr que mi papá regrese aquí a La Pacha Y juntos vamos a lograr que mi papá pueda ver ese mar Que en vez de estar trayéndolo a un cabezudo, una bienvenida simbólica, lo vamos a lograr Pronto, Rosera Es tiempo de que mi papá pueda regresar, que pueda disfrutar del mar que pueda aguantarse de la mano conmigo y con mi hija Karina y caminar por las calles de mi San Juan y de su San Sebastián. ¡Gracias! Estas muestras de cariño, ¿verdad? Son lo que mueven este motor del corazón, son lo que nos dan muchas esperanzas. Mi papá siempre me dice que el futuro es impredecible, ¿verdad? Pero que si trabajamos fuertemente, vamos a lograr nuestro objetivo. Estas actividades donde movemos al pueblo, donde el pueblo se une, las familias completas, son las que van a lograr que mi papá regrese aquí a su patria. De que en vez de estar con un cabezudo entrando simbólicamente, sea mi papá quien entregui esa llora. Y en vez de que Karina y yo estemos haciendo un abrazo simbólico, ese abrazo que tanto añoramos, ese abrazo sin límite de tiempo. Que no venga alguien, os digo, ya se les pasó el tiempo y no pueden abrazarlo más a él. Eso es lo que queremos y eso se va a alacrar con el respaldo del pueblo.